Hola, soy Dariel. ¿Sabías que el papá de tu papá tiene un papá? Suscríbete. Hola, buenos días, buenas noches. Bueno, ya estamos aquí después de esos hermosos saludos. Soy un poco comprendido, no sé si me alejo un poco de la realidad. Como hiciste lo conversado en esta situación, le voy a contar cómo me pasó mi día para llegar a la entrevista que vamos a hacer. Pues resulta que mi día estuvo de esta manera. Estaba durmiendo, luego me desperté, después me cepillé, luego medité un poco. Horrible mi día, ¿sí, no? Muy horrible. Pues resulta que después de todo eso, resultó que tuve que preguntarle a mi yo interior, ¿qué piensa de la entrevista que le iba a hacer a Germán Garmendia? Y esta fue su respuesta. Hola, yo interior, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, negro? Oye, ¿por qué me dices negro si tú también eres negro? Pero yo soy más blanco. No, yo soy más blanco. No, 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 yo soy más blanco. Yo soy más blanco. No, 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 tú eres más negro. No, yo soy más blanco. Soy más blanco. Está bien, negro, está bien. Ganaste ya, ganaste. Y eso, y eso, y eso fue lo que pasó. Que en vez de terminar teniendo una conversación como adulto sobre la pregunta que le quería hacer, pero bueno, yo fui un poco también, digamos que idiota. No pude decirle la pregunta y terminamos teniendo un combate de saber quién era más blanco que el otro, pero en la actualidad la entrevista tiene que darse y estamos aquí. Hola, Germán. Hola, soy Germán y te cuento un conejo absolutamente real. ¿A que alguna vez te has resfriado? ¿Sabes, Germán? He escuchado que tú hablas muchos idiomas, ¿verdad? Básicamente... Pues me gustaría ponerte a prueba. Yo te voy a ir diciendo algunos idiomas y tú vas a tener que responder diciendo hola, pero en el idioma que yo te vaya diciendo. Y aquí significa que es donde vamos a empezar. Número uno. Español. Hola. Sueco. Hello. Francés. Bonjour. Chino. Ni hao. Alemán. Hello. Vietnamita. Xin chao. Inglés. Hello. Bien, Germán, sabes mucho de idioma. Y eso, me gusta. Ahora, ya que tú eres chileno, me gustaría saber una forma típica de saludar allá en Chile. ¡Buena, por concha, tú! Oye, insolente, tú no puedes decir garabato en este canal porque es para todo público. Sabes, para todo público, niños, niñas y no sé más, pero todo público. No se dice garabato, es para todo público. Cero malas palabras. Germán, tú sabes, yo me paso haciéndome una pregunta. ¿No cree que es posible que el humano llegue a amarte? ¡No se puede! Yo igual pensé lo mismo. Tengo otra pregunta más inocente. ¿Tú crees que es posible tener una relación con tu ex? ¡No se puede! Yo igual pensé lo mismo. Es imposible, no se puede. ¿Por qué puede pasar eso? Oye, negro. Hola, pelo blanco. ¿Tú eres el ex de mi chica? Pues, sí. Pues, no te quiero más cerca de ella. Está bien, ya. Está bien, está bien. Y dígame, ¿siguen siendo amigos? Sí. ¿Y qué? Pues, ya no. ¿Y qué vas a hacer? Si te veo cerca de ella, ¿qué vas a hacer? Va a pasar lo mismo que a este muñeco. ¡Ay! ¡Uy! Está bien, no te enojes, por favor, no te enojes, cálmate. Pero lo tuyo va a ser mucho peor, negro. Y ese sería el motivo suficiente para saber por qué tener una relación con tu ex. Te traería conflicto. Porque tú no conoces el clase de asesino, de matón, que ella se haya conseguido como novio. Por eso es un peligro. No tengan relaciones de amistad con sus ex. Háganme caso. Y tal vez no los maten. Oye, Germán, ya como último pedir, ¿crees que sería posible despedir esta entrevista con un chiste? Hola, soy Germán y te he puesto esta polide de onda a que la mamá de tu mamá es tu abuela. ¡Suscríbete!